Hola cuadraditas y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al canal, soy Marti Cuadrado para los que no me conocen y hoy les traigo el primer capítulo jugando al nuevo pack de los Sims 4, Vida en el Pueblo. ¡Qué emoción! Por fin tenemos granjas en los Sims 4, así que hoy vamos a estar jugando por primera vez a este pack. Todavía no lo abrí, sí que probé un poquito el CUS para crear los personajes que ahora les voy a presentar, pero todavía no jugué con el pack, vamos a descubrirlo todos juntos. No voy a hacer una review de este pack, directamente vamos a hacer una serie, porque ya hay bastantes reviews en YouTube y tengo ganas de que descubramos cómo funciona el pack a través de su gameplay, que es el fuerte de este pack. Hice unas encuestas en la sección de comunidad de YouTube, estén atentos a esa parte del canal porque siempre subo encuestas o cositas para que ustedes respondan y me den su opinión. Y me dijeron que querían una serie de De Pobre a Rica, así que les presento De Pobre a Granjera. No lo dilatemos más, vamos a abrir ya porque estoy muy emocionada por empezar. Esta es la pantalla de inicio del pack, dice Te damos la bienvenida a los Sims 4, Vida en el Pueblo. Y nos muestran las diferentes cosas que podemos hacer. Cría animales, otra amistad con ellos. Las gallinas y las vacas pueden proporcionar a los Sims huevos y leche. Las llamas dan lana para creaciones artesanas. Ojos que no te escupan. Los pájaros salvajes comparten sus dulces trinos y los conejos vagaran libremente. Pero ojo con los zorros pillos. Me encanta, trae un montón de animales nuevos este pack. O sea, tenemos gallinas. Gallinas y gallos, bueno, claro. Vacas, llamas, conejos, pájaros y zorros. Es un montón. Después dice, vive de la tierra, ya cultives tus pepes cosechas, busques productos silvestres o visitas el mercado del pueblo, porque no tenemos un mercado. Todo es mejor si es fresco. ¿Te gustan los retos? Cultiva productos gigantes y participa en el concurso de la feria de Finch Week. Disfruta del campo. Villa Gallina de la Bolsona se encuentra en un acogedor paraje campestre en el que todo el mundo se conoce. Prepara un picnic o déjate cautivar por el punto de cruz. Conoce a la gente local en el abrazo del gnomo e infórmate sobre el pueblo. Supongo que el abrazo del gnomo debe ser el barcito del pueblo, ¿no? Y después, por último, date a la vida sencilla. Disfruta de comida de mayor calidad con el nuevo desafío del solar Vida Sencilla. Este nuevo desafío del solar requerirá que tus Sims cocinen con ingredientes frescos todas las comidas. ¿Saldrán airosos tus Sims? Esto obviamente lo vamos a hacer porque va a ser todo mucho más difícil. Así que bueno, les vengo a presentar los personajes que en realidad vamos a tener una protagonista y es ella. Se llama Margarita. Me encanta el nombre porque siento que es como, es un pack sobre vida en el pueblo. Obviamente tiene que tener el nombre de una flor porque es su destino todo esto que le está a punto de pasar. Ella es Margarita Navarro. Es una chica joven que ama todos los animales. Es vegetariana además. Le gusta muchísimo el aire libre. Quiere vivir en una granja y ese es su sueño. Porque ella, su abuela Dolores Ortiz, le enseñó desde muy chiquitita lo lindo que es vivir en una granja. Antes cuando ella tenía a su esposo, el abuelo de Margarita, vivía en una granja, cuidaba a animalitos, gallinas, esa fue toda su vida. Y ahora que ella no está más, bueno, ella se fue a vivir con los papás de Margarita para no estar sola y tuvo que dejar de lado su vida de granja. Pero a Margarita le quedó desde muy chiquita todo lo que es vivir al lado de tantos animales y de cuidar un jardín. Así que siempre quiso volver a eso. Ahora les voy a contar cómo vamos a hacer que ella vuelva. Después acá tenemos a los papás. Él es Víctor Ortiz, el papá de Margarita. Y ella es Ángeles Navarro, la mamá. Como ven es un calco más o menos de Margarita. Es prácticamente igual, son muy muy iguales. Y esta es su casita, acá es donde viven. Pero les voy a contar muy bien. Como ven es una casita bastante humilde, tranquila, en el medio de Windenburg. Pero les voy a contar cuál va a ser el plan con Margarita. Ella escuchó que hay un aviso de un pueblo nuevo llamado Villagallina de la Bolsona que está buscando personas que se animen a dar completamente la vuelta a su vida. Lo que proponen los habitantes de Villagallina de la Bolsona y la alcaldesa también de ese pueblo que es la iniciadora de esta propuesta es que a esta persona que se anime a hacer esto le van a regalar un lote vacío completamente pero se lo van a dar, es tierra completamente para esa persona a cambio de que empiecen desde cero, desde totalmente cero y se construyan la casa desde cero y conviertan eso en una granjita, tengan animales, cuiden sus vegetales, etc. Y Margarita obviamente cuando escuchó esta propuesta dijo esto lo tengo que hacer. Así que acá está hablando con su abuela, contándole las novedades va a debatir si la gallina fue primero y alegrarle el día y contarle un poquito sobre sus nuevos planes él le va a contar las cosas que va a hacer se lo va a contar a la mamá también le va a hacer un elogio sincero se va a despedir de sus papás y nos vamos a ir a Villagallina de la Bolsona para comenzar nuestra nueva vida. Vamos a darles un abracito a todos para despedirnos y ya nos vamos a abrazar con afecto abrazar con afecto, abrazar con afecto y abrazar con afecto a papá también ¡Ay! ¡Qué ternura! Bueno, buenísimo, ya nos despedimos y antes de mudarnos lo que quiero hacer es ir a Villagallina de la Bolsona y ver cuánto cuesta el lote vacío que hay porque vamos a necesitar esa plata para poder comprarlo y después nada más la única plata que les voy a robar a la familia de Margarita mientras tanto les muestro, miren, esta es Villagallina de la Bolsona ¡Qué hermoso mundo! Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Recién lo abro por primera vez ¡Qué hermosura! Bueno, necesitamos 6.055 simoleones esa es la cantidad de plata que necesitamos para poder mudar a Margarita así que vamos a ir de vuelta para su casa y vamos a sacar esa platita para que ella se pueda trasladar entonces, ahora sí, vamos a abandonar la unidad doméstica y mudarnos ahí está llamando el taxi para irse a Villagallina de la Bolsona ¡Perfecto! Y nos vamos a llevar entonces 6.055 eran 6.100 me voy a llevar por si acaso un poquito nomás vamos a pasarnos los 6.100 simoleones y vamos a darle que sí y ahora nos estamos yendo a Villagallina de la Bolsona ¡Qué nervios! Vamos a empezar vamos a empezar ¡Listo! Empezamos acá nos trasladamos confirmamos lo queremos sin amueblar porque obviamente no hay muebles así que nos quedan 45 simoleones restantes que ahora se los vamos a sacar porque no quiero empezar con cero directamente así que vamos a hacer esto y acá estamos en nuestro nuevo hogar miren lo que es esto por favor este mundo, qué hermosura vamos a chusmear un poquito el mundo antes de empezar para que vean cómo es miren qué hermoso qué lindo qué lindo lugar ahí está el río de Villagallina de la Bolsona ahí hay un laguito también acá hay como, acá hay una granja ya miren acá hay una granja con un montón de cositas ahí de trigo y cosas un tractor un auto una cabina telefónica me muero esto es una parada de colectivo una parada de colectivo chicos ah no, no, no me encanta bueno vamos a volver acá entonces con Margarita acá estamos en nuestro nuevo hogar nuestro nuevo solar y bueno vamos a sacarnos la plata que tenemos y acá estamos con cero simoleones listas para empezar antes vamos voy a mostrarles un poquito en el cus para que vean cómo es qué ropa tiene y así ven un poquito de la ropa que trae el nuevo pack acá está ella les voy a presentar tiene el rasgo la nueva aspiración de campesina los campesinos quieren trabajar el campo y trabar amistad con los animales domésticos y silvestres entonces tiene el rasgo de coleccionista además es vegetariana es fan del aire libre y entusiasta de los animales esta es su ropa de diario como ven súper de campesina tenía otra ropa que le quería poner pero como vamos a empezar en un de pobre a granjera o de pobre a rica obviamente que no quería ponerle algo súper armadito porque va a empezar desde cero va a necesitar tener ropa cómoda para todo el trabajo que va a tener que hacer después más adelante cuando tenga más plata le hacemos un outfit un poco más elegante digamos para el diario porque va a poder tenerlo y usarlo como para hacerlo un poco más realista digamos ¿no? después tiene la ropa de formal que como ven bueno si en un día va a una fiesta tiene que tener ropa de formal obvio después su ropa de deporte así bien cómoda para hacer deporte su ropa de dormir también súper tranquila y obviamente las pantuflas de conejito por supuesto no podían faltar después tenemos acá su ropa de fiesta con este vestido que para mí es tan lindo no puede ser tan hermoso este vestido o sea es increíble después la ropa de pileta nada fuera normal su ropa de verano miren lo que es esta ropa por favor todo es del nuevo pack ¿no es hermoso? me encanta y después acá la ropa de invierno también súper hermoso y cómodo que también me gusta muchísimo más o menos como para que le echen un vistazo a las nuevas cositas que trae el pack y ahora ¿qué hacemos Margarita? estamos solitas bueno para empezar no tenemos nada de plata y necesitamos vivir así que ¿por qué no nos vamos al pueblo y vamos a conocer a la gente? ¿qué te parece? vamos a ir a algún lugar no sé si por acá está el señor este que era como el criador de animales o algo así no me acuerdo como se llama acá hay cosas tiradas como como un n jugando me muero me encanta esto a ver ¿qué había por acá? alguien a quien pueda saludar y que pueda decir hola ¿qué tal? ¿cómo estás? un gusto soy nueva en el barrio ¿qué hay acá? informarse sobre lugareños bueno vamos a venir acá a ver esto es como una especie de parquecito en el medio del pueblo me encanta bueno no nos aparece la foto pero por alguna razón a ver otra vez bueno un error debe ser seguramente por los mods que tengo así que bueno acá tenemos a Agatha Culoprieto que es la dueña de la tienda de horticultura Agnes Culoprieto también la dueña de la tienda de horticultura después tenemos a Michael Bell el cuidador de animales este es el que yo decía el cuidador de animales bueno a ver si lo encontramos después Raúl Chopra repartidor de comestibles Kim Goldblum dueña de la tienda de comestibles Lavina Chopra la alcaldesa de Finchwick después Sarah Scott la dueña de la taberna perfecto bueno vamos a conocer a toda esta gente donde está acá hay una persona quien es Gavino del Solar que raro Gavino del Solar dando vueltas por los barrios no la verdad no me parece extraño esta es una casita de conejos miren lo que es esta casita de conejos mi amor bueno vamos a ir a algún lugar porque quiero ir a uno de los lugareños y pedirles a ver si nos dan alguna tarea para hacer porque podemos hacer eso nos van a dar como tareas o cositas a cambio de plata así que eso nos va a venir bien para poder tener plata este es el centro del pueblo creo yo que sería Finchwick donde está la alcaldesa de Finchwick bueno vamos a ir al abrazo del gnomo que es el barcito bien acá estamos acá está la dueña de la taberna hola como estás presentación amistosa hola azulzul como estás un gusto conocerte todo bien ofrecer ayuda con los recados ahí está acá está otro de los lugareños miren este es otro señor Thomas Watson hola como estás Thomas uy que lindo Thomas bienvenido te parece muy lindo como nos mira hola Thomas está pensando en nosotras seleccionas a tres recados de distintas personas de Villavillena de la Bolsona con los que ayudar y conviértete en alguien de confianza perfecto bebida estrella a mi taberna le ha ido bastante bien pero siempre estoy buscando el próximo bombazo creo que tengo una idea para una nueva y fascinante bebida que podríamos servir aquí y solo aquí para llevar la taberna da mucho trabajo y me vendría bien algo de ayuda que me dices te gustaría ayudarme a hacer algo de magia con la coctelera y aparte nos regalan cosas buenísimo después tenemos una petición sencilla estos nos dan menos plata pero a ver que nos dice esto es para ir a visitar gente y preguntarle cómo está necesito algunos ingredientes para mi próxima comida pero no sé cuándo tendré tiempo para reunirlos creo que esto nos podría venir bien para ya ir conociendo los vegetales que hay que necesitamos así que quizás agarraría este aunque sea menos plata creo que nos viene bien este siento que va a ser algo medio complicado porque cuanto más plata más complicado ¿no? y a lo mejor si nos pide hacer algo que todavía no tenemos va a ser medio difícil empezaría por ese más fácil ahora es que voy a picotear algunas setas son un regalo de la naturaleza para mi paladar refinado y despreciar un regalo sería una grosería por mi parte ¿no te parece? tráeme unas cuantas setas por favor ok entonces entregar setas encantadoras y picantes a la dueña de la taberna uuuh setas encantadoras y picantes ok deberíamos ir entonces a algún parque a buscar eso acá tenemos otra Rami Watson vamos a saludar a Rami también mejor conocer a todos los que están en el lugar y acá tenemos miren acá está el mercado ay que bien vamos a ver comprar productos a ver que podemos hacer si compramos productos uy está la alcaldesa creo a ver tenemos albahaca arándano azúcar barbo perejena pequeña botella de leche calabaza pequeña carne cebolla chocobaya libros ah mira vende libros también coco espinaca granada huevo azul seta pequeña pero no vende la seta que necesitamos igual vamos a ir a algún parque a buscar esa seta porque si no no tendría sentido vamos a conocer también a la alcaldesa acá está la alcaldesa la vina chopra hola la vina cómo estás un gusto uy allá está agata agata culoprieto vamos a saludarla también a agata hola azul azul bueno estamos haciendo amistad con todos los hogareños cómo andan un gusto yo soy la nueva habitante de acá de villagallina de la bolsona cómo andan bueno vamos a preguntarle a kim a ver si ella necesita algo acá está este es el señor que yo quería saludar hola por qué ya lo conocemos cuándo lo saludé a este hombre michael bell nunca lo saludé ya lo conocía no me tuve que presentar bueno a ver te gustan las setas a mí me encantan ah buenísimo acá nos pide setas también así que a lo mejor nos viene bien elegir esta tenemos dos de setas entonces así hacemos como todo dentro de un mismo una misma tarea pero va a ser dos diferentes no sé si me entienden vamos a elegir esta también y esta es ah seguramente para conocer a los animalitos bueno después sí sabía que podía contar contigo tú y yo vamos a emprender un viaje necesitaría que me consigues algunas chocoballas y setas picantes para que pueda hacerte un puré especial puede que sepa un poco raro pero creo que descubrirás que te revelará muchas cosas sobre las criaturas de por aquí basta de echarla hagamos puré de setas what un puré de setas ok bueno un puré de setas bueno vamos a hacer eso entonces por último como que vamos a elegir tres tareas vamos a decirle también a la alcaldesa que nos va a venir bien que la alcaldesa nos dé uno así le caemos bien a la alcaldesa que es la dueña de todo este lugar bienvenida a villagallina de bolsona hola yo ya tengo claro que esto te va a encantar pero por si necesitas que te convenzan he preparado una pequeña visita autoguiada haz estos pocos y si me permiten divertidos recados me aseguraré que al acabar recibas un pequeño paquete de recompensas bueno si nos da la bienvenida no se lo vamos a negar vamos a elegir este para la dueña del bar entregar setas encantadoras y picantes perfecto después para el cuidador de animales tenemos tres chocoballas y después comer el puré que nos haga el señor un pez pescar un pez en el lago de nueva villagallina la vieja nueva villagallina la vieja explorar la tienda de horticultura o de comestibles en Finchwick preguntar al repartidor de comestibles por sus sueños ok bueno este es la tienda de comestibles acá estoy bueno acá estamos comprando y esto ya lo cumplimos este ya está cumplido que fácil ya estábamos acá justo que casualidad nueva villagallina la vieja bueno vamos a ir a nueva villagallina la vieja a ver si ahí encontramos además a lo mejor todas las setas que nos están pidiendo que tenemos muchas setas por recoger acá está ah es nuestro barrio igual acá están las setas bosque zarza acá me imagino que están todas las setas porque dice bosque zarza y la imagen son setas así que bueno vamos a desplazarnos y vamos a ir a nuestro hogar y así empezamos vamos a pescar lo que ya la señora alcaldesa nos pide que pesquemos nos falta diversión se ve que hablar con la gente no nos divierte mucho y a ver dónde está dónde está dónde está el coso de pescar lo vimos antes estaba por acá ay miren se puede nadar en el lago qué bien ay qué bien podemos nadar en otros lugares que no sean los de siempre ok no estoy encontrando la zona de pescar tiene que estar por acá supongo que es este el lago donde hay que pescar o no ah el lago qué tonta es en el lago es acá Dios bueno ir a pescar miren los cisnes o patitos qué son cisnes o patos creo que patitos y acá hay pescados y también hay como luciérnagas no sé qué son ay un montón de cositas hermosas acá agarré una cápsula y una y una rana que esto no nos viene mal para tener us aquí ir al baño y está re aburrida por qué estás perdiendo diversión si a vos te gusta estar en el aire libre no entiendo ah mira pescarla divierte pero queremos ir al baño o sea lo que tenemos que pescar es un pez o sea que no pesquemos un pez no se cumple ¿no? supongo o sea si pescamos otra cosa que no es un pez no cuenta le disgusta la pesca no está disfrutando nada oh bueno está bueno creo que esto va a ser las cosas más difíciles vamos a decirle que sí parece que los pez de esta zona son demasiado astutos para Margarita encontramos un trofeo de MySims uy estoy muy incómoda bueno bueno está bien vamos a volver al bar me parece que sería lo mejor acá hay un baño excelente genial mirá qué suerte justito un baño acá está Sarah Scott ya está re triste ¿por qué está triste? ¿qué le habrá pasado? ¡un zorro! ¡un zorro! ¡miren! ¡un zorro! ¡Hola zorrito! ¡Hola! ¡uy! ¡qué miedo! ¡qué miedo que das! vamos a pedirle a Pompón no robar Pompón me encanta su nombre Pompón vamos a mirar a Pompón rápido se te va Pompón ¿qué hiciste? ¿ibas a hacerle daño a un conejo? más te vale que no se acaban de convertir en conocidos se hicieron amigos cantarle a Pompón vamos a cantarle al zorrito nos vamos a ser amigos de él porque vive por la zona así que tenemos que ser buenos amigos de Pompón no le gusta me parece a Pompón ¡ay! no le gustó no le gustó ahí está viejito mi vida qué cosita más linda bueno ahí nos estamos haciendo amigos acá no hay ningún conejo escondido así que bueno después lo vamos a ver a los conejitos pero por lo menos ya conocimos un zorro es un montón ¿te sentís mejor como para volver a intentar pescar? creo que sí vamos a intentarlo de vuelta dale Margarita yo sé que vos podés estoy segura está re tensa pero claro no le gusta la pesca ahora está enojada porque la estoy haciendo pescar perdonadme pero es una de las tareas que nos piden tenés que pescar un pez ya que llegamos al nivel 2 dale un pescadito tenés que agarrar está re enojada no quiere pescar bueno ya no me da más bola está re re enojada re re enojada uy acá hay pajaritos y no puedo hablar porque ella está triste está enojada no puedo creer y están todos durmiendo además bueno uy que lástima bueno vamos a ir me parece al bar porque nuestra querida Margarita está con hambre así que vamos a pedir unas papitas fritas como para poder comer algo y después nos vamos a ir al barrio del cuidador de animales a ver si conseguimos las setas intentamos la pesca no se pudo vamos a ir a buscar las setas mientras tanto vamos a ir acá y nos vamos a pedir unas papas fritas que miren que casualidad acá está la dueña del bar que estaba por allá dando vueltas dale venía a comer algo y de paso a ver si hablas y te reís un rato que a lo mejor te divertís que tenés la diversión en rojo por estar justamente pescando y no le gustaba nada miren lo enojada que está que más podemos hacer para divertirnos rápidamente porque está fatal esta chica a lo mejor escuchar música alternativa si se pone a escuchar música se divierte ahí está vamos a bailar eso la va a divertir un señor se pone a bailar con nosotros que divertido es muy loco porque antes estaba divirtiendo por pescar y después estaba como no le gusta pescar se puso mal y no lo divertía o sea todo lo contrario bueno ahí estamos llegando al verde excelente tenemos hambre de vuelta podemos pedir otras papas fritas y vamos a ir a dormir a algún banco por acá porque tenemos mucho sueño ay acá hay otro zorrito que chernura hola zorrito bueno ya comimos vamos a dormir la siesta sé que es incómodo pero bueno hay que dormir o sea mirá como estás de energía fatal tendríamos que intentar dormir antes de que llegue al rojo o sea cuando llega al amarillo por ejemplo porque si no va a ser imposible imposible vivir así ahí se despertó vamos a dormir de vuelta miren porque ahora le cuesta muchísimo subir porque está en rojo no porque no me di cuenta antes Agnes hola Agnes acá hay frutas acá hay árboles arbusto tomatero y arbusto tomatero bueno chocobaya es por ningún lado por acá vamos a hablar con Agnes tener una conversación sin tapujos que significará esto tratar de tranquilizar que raro que ella esté enojada bueno listo la quería conocer nada más señora un gusto conocerla vamos a darnos una última siesta aprovechando que está en amarillo su sueño nos vamos a ir a buscar las vallas a ver si encontramos osetas uy ahora está todo en amarillo sueño hambre vejiga todo mal a ver que termine la siesta nos vamos rápidamente al baño a que use y se lave las manos y se cepille los dientes un montón así le sube la higiene porque está fatal y vamos a pedir unas últimas papas fritas miren ofrecí un obsequio le podemos regalar algo vamos a regalarle a Poppy le vamos a regalar algo a la dueña del bar así nos quiere ay señor entró al baño cuando yo estaba eso no se hace le gustará le gustó le gustó genial excelente bueno vamos a ir entonces al lugar del señor este del cuidador de animales a ver si conseguimos las cosas que nos faltan acá está el parque creo que en ese parque tiene que haber un montón de setas y de vallas ah ya visitamos todos los barrios excelente bueno a ver que tenemos por acá acá tenemos miren más patitos que bonitos tenemos que conseguir chocoballas y setas encantadoras y picantes muy bien esto como la búsqueda del tesoro entre tantas cosas como hacemos para encontrar eso que nos piden tanta naturaleza junta ay miren ay es que hay conejos 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 miren me hice intentar hacer salir a los conejos chocoballa pero y no me deja agarrarla como hago para agarrar esta chocoballa me harán caso me estoy muyendo de amor miren como camina preguntar por vida de conejo acariciar a conejos salvajes con entusiasmo ay chicos no puede ser miren esto por favor les pido por favor que miren esta hermosura ay que cosita más tierna no puede ser tan tierno conejito como te llamas Monty este es nuestro primer amigo conejo le vamos a poner un nombre se va a llamar Melody hola Melody hablar de vegetales ay que lindo por favor bueno a ver con esta chocoballa no puedo hacer nada porque si la arranco la tira a la basura que hago donde encuentro setas señor dígame explíqueme donde encuentro setas que hago que hago con esta vida excavar ay se ríe solo este señor es medio raro ves Sterling me llama ves que plata queres que te de si no tengo que pasa si le digo darle ves mil simoleones si no tengo mil simoleones tengo cero después se los deberé a lo mejor le digo que no ves no me rompe ves no me molestes ahora no tengo plata que plata queres que te de ay acá hay setas acá hay setas ver seta nocturna claro pero es que no la puedo agarrar porque no no está como crecida como para poder sacarla como hago voy a arrancar ya está la saqué como que la tiro a la basura a la seta acá acá hay chocobaya buenísimo encontramos chocobayas nos falta encontrar las setas acá hay más setas acá hay más setas ah la seta nocturna es que esta crece de noche si nos quedáramos acá hasta la noche ahí la veríamos crecer moda ¿le venía a sacar la chocobaya? excelente tenemos chocobayas perfecto una sola tenemos bueno la podemos plantar y después agarramos más ¿no? creo que eso sería lo más lógico vamos a seguir buscando mientras tanto lo pongo en pausa porque si no se me va a morir de hambre y de sueño esta mujer venía a dormir la siesta mientras yo sigo buscando querida margarita miren los pajaritos dando vueltas hola hola pajaritos ahi se fueron todos tiene mucha hambre mucha hambre tiene comida servirse una ración no 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 venía a dormir venía a comer venía a comer hay comida acá venía a comer está Cassandra cocinando aprovechá vamos a robarnos la comida de Cassandra dale vamos margarita esto nos lo podemos robar poner en bolsa de almuerzo acá hay más uy no tiene carne pollo a la parrilla perritos de tofu esto es colocar en el inventario nos vamos a robar otra porción para tener también aunque sea para dos comidas que nos de los perritos de tofu son vegetarianos perdón te hice comer algo no vegetariano no me di cuenta ya empezamos mal uy a ver si habrán crecido las setas todavía no pero ya es de noche tendría que haber crecido bueno venía a dormir la siesta acá y yo sigo buscando las setas mientras vos dormís pero por lo menos le di de comer que era lo más preocupante que no comiera uy no llegó margarita te dije que vayas a dormir la siesta a un banco no al piso loca miren esta imagen es genial al lado de la montaña el cielo estrellado y ella durmiendo la siesta en el piso margarita no por favor esa cara a ver margarita anda a dormir a un lugar acá acá está el banquito o sea por poquito no llega hasta el banco bueno mientras ella llega al banco les voy a mostrar lo que dice acá estas setas se pueden recoger en bosque zarza también pueden que es donde estamos también pueden cultivarse en el jardín de casa y a veces la venden en la tienda de horticultura me encantaría comprar en la tienda de horticultura pero no tengo plata cargatienda de horticultura así que me parece que no nos queda otra que encontrarlas por el bosque y no sé dónde o sea a ver acá hay setas seta extraña excelente acá tenemos una seta bueno va al baño y después venía a buscar la seta seta picante genial esta es una de las que necesitamos encantadoras y picantes perfecto bien tenemos chocoballa y seta picante tenemos dos tendríamos que plantarlas en casa para tener varias porque si no va a ser un lío hasta que encontremos todas las setas así que bueno tenemos dos dormiste un poquito la siesta seguí dormiendo un ratito más haceme el favor de dormir un ratito más mientras yo estoy buscando a ver si encuentro otra seta si no encuentro nada nos vamos a ir a casa a plantar las setas y continuar aunque sea por lo menos con eso hasta que encontremos las otras que nos faltan después hay que ver si encontramos al repartidor el repartidor de comestibles si lo encontramos le podemos preguntar por sus sueños ahí avanzamos también por otra de las tareas que eso es una tontería pero bueno tenemos que encontrarlo al repartidor ay mi papá me está invitando a la friki con me encantaría papi pero estoy ocupada de este momento me estoy intentando hacer la vida papi perdoname vamos para casita y vamos a plantar las plantas que tenemos así por lo menos avanzamos con eso que es muy importante ya no busqué acá cerca de nuestra casa a ver si había cosas creo que no no, nada bueno vamos a plantar nuestras plantitas tenemos la chocobaya y tenemos la seta picante vamos a plantar perfecto si le gusta la jardinería me encanta perfecto y ahora vamos a regar ay mi abuelita me invita perdón por ahora vamos a rechazar todas las invitaciones porque si no no vamos a avanzar con el reto necesitamos empezar a ganar dinero perfecto ya tenemos nuestras primeras plantaciones miren se la ve súper contenta con sus primeras plantaciones acá en su nuevo hogar todo vacío pero bueno poco a poco ya vimos algunos animalitos nos faltan varios más por conocer como las vacas las gallinas y etc pero bueno por ahora no hicimos nada de dinero cero simoleones tenemos pero de a poquito a medida que vayamos consiguiendo las peticiones que estamos haciendo vamos a ir ganando más dinero estas cosas que tengo acá en el inventario no quiero venderlas como el body y la rana la rana vamos a tenerla acá como amiga porque siento que va a ser muy fácil si hacemos esto vamos a mejor tenerlo acá después a lo mejor lo podemos dar de regalo a los aldeanos como hicimos con la dueña del bar pero no venderlo porque si no es eso es demasiado fácil antes de terminar lo que quiero hacer es poner el desafío del solar que tenemos acá dos desafíos tenemos zorros salvajes y sin servicios quiero añadir lo de vida sencilla porque esto me parece con este reto solamente podemos comer con los ingredientes o sea si no tenemos los ingredientes lo podemos cocinar por ahora tampoco podemos cocinar porque no tenemos heladera pero bueno es lo que hay vamos a ponerle también terreno fértil para que tenga un buen terreno para las verduras y las plantas que tengamos ambiente acogedor que esto es bueno para la jardinería y la destreza manual y la cocina del chef para que también ella después cuando cocine tenga un buen lugar para poder cocinar y que le salga toda la comida mucho mejor excelente tenemos un montón de cosas en nuestro nuevo hogar espero que les haya gustado el primer capítulo díganme en los comentarios que es lo que les gustaría ver para el siguiente si ustedes ya jugaron este pack primero cuéntenme que les pareció y además díganme si saben donde encontrar estas setas que nos faltan que son las setas encantadoras y también donde encontrar el repartidor de comestibles porque no sé dónde está capaz podremos ir a su casa después pero bueno eso lo investigamos en el próximo capítulo espero que les haya gustado el video si es así no se olviden de darle like abajo en el pulgar para arriba y de suscribirse y activar la campanita así no se pierdan ninguno de los videos que subo acá al canal que siempre tenemos un video por semana además hago streams en Twitch dos veces por semana tienen el link abajo en la descripción les mando un beso enorme chau chau chau